Hola a todos, yo tengo una misión en esta vida y en estos momentos estoy trabajando para eso. Voy a realizar el curso de filigrana momposigna virtual más extenso y completo que nosotros podamos encontrar en este mundo. Y muy pronto podrán encontrar el curso completo, en estos momentos el curso ya están dando, ya lo pueden adquirir, pero yo lo voy a complementar, voy a agregar, voy a ir metiéndole más temas para que la persona que esté allí dentro pueda conocer cada detalle, cada cosa que nosotros necesitamos saber para poder realizar estas joyas tan mágicas. Ya hay personas que están dentro del curso y que en estos momentos cuentan con un beneficio especial, el cual han entrado con el valor del curso con precio de lanzamiento. Dentro de un mes este curso ya va a estar completo y su valor va a cambiar.